Y estos son los hechos que le pasaron a un civilizado Nomás por andar enamorando a una endiecita Y esto dice... ¡Toma! Y esto fue lo que la hija le dijo al civilizado Cuando se le declaró como fiel enamorado Ella le decía que no, pero no le va a quedar Ella le decía que no, pero no le va a quedar Pero vino en castellano para ver que fue por Dios Pero vino en castellano para ver que fue por Dios Y esto fue lo que la hija le dijo al civilizado Cuando se le declaró como fiel enamorado Ella le decía que no, pero no le va a quedar Ella le decía que no, pero no le va a quedar Pero vino en castellano para ver que fue por Dios Pero vino en castellano para ver que fue por Dios Bueno, 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 lo que pasa es que el civilizado Estaba enamorado de la India y le dijo así ¿Cómo le dijo papi? ¿Qué le dijo? India hermosa, pelo largo, no sabes cuánto te doy Si no te fueras conmigo serás todo mi tesoro Y la India le contestó así ¿Cómo le contestó? A ver, ¿qué le dijo? Ahí va ¿Quieres saber qué le dijo la India? ¿O saber? Ay, bárbaro, bárbaro ¿Qué le dijo papi? No hombre, bueno La India quiso decir así A ver, a ver Civilizado no quiere a India Si dice que la quiere es para engañarla Porque civilizado cuando llega a India al estado Lo deja su maleta y se va India que tenga hijos como pueda Por eso yo mejor me caso con indio Porque indio cuando llega Cuando llega Muchas gracias Cuando llega a India al estado Corta leña, hace casa Para que nazcan indios chiquitos Y si indio come pollo Pollo le da a India Y vamos a ir ¡Eso! ¡Échale siempre! ¡Qué doble hermosino!